Cuando comenzó la escuela, nosotros trabajamos en la escuela técnica, después pasó ciclo básico a pertenecer a la Escuela de Administración y Servicios y ya a partir del año 99 comenzamos con el curso de turismo, el bachillerato de turismo. Realmente es un orgullo tener a nuestros alumnos de la escuela acá en el teatro participando de estos 20 años de la escuela. La verdad que es un placer. Un desafío en aquel entonces. Sí, un desafío. La verdad que sí. Ahora tenemos el curso de tres años, primero, segundo, tercero. Los chicos tienen, no es solamente trabajar en algo de turismo, sino en todo. El turismo está en todo, en todo lugar. Yo creo que ellos tienen justamente que integrar dentro de la sociedad lo que es el curso que nosotros dictamos en la escuela. ¿El alumnado ha cambiado también estos 20 años? Sí, por supuesto. Ellos antes ingresaban al curso sin saber lo que era. Nos decían que ingresaban por simplemente investigar a ver qué resultaba. Pero ahora vienen con la intención de seguir una carrera después o simplemente trabajar en el área turística. Ya saben qué significa el bachillerato de turismo y están interesados realmente en el turismo. Que el balance es positivo, que los chicos salen y pueden trabajar, conseguir un trabajo. Se pueden seguir formando en la universidad, si así lo desean. Que las puertas se les abren. ¿Cuántos años estás aquí en la palomita? 20 años. A menos del inicio. También, ¿qué dificultad encontraste en el inicio para desarrollar la tercera? Y un poco lo que decían mis compañeras, ¿no? Desde los materiales que no teníamos y que nos iban mandando año a año. Y bueno, hoy por hoy, gracias a trabajar en red, a la internet, podemos trabajar en conjunto, incluso con otros profesores. Y sí, éramos pocos, ¿no? Éramos cinco grupos. Empezamos cinco grupos y terminó un grupo solo. Y de ese último grupo, regresamos diez. Y bueno, para mí fue una experiencia linda. Y de ahí ya soy socia vitalicia, porque ya hace 16 años que trabajo ahí también. Y como que no salí más de la escuela. En realidad, en el 2012 empecé el ciclo básico, cuando las escuelas estaban divididas. Y después, en el 2005, pasé al bachillerato de administración. También, mi idea nunca fue hacer el bachillerato, sino era hacer el MP. El curso de dos años de administración, que era más un secretariado. Era lo que más me gustaba. Pero al ser chica y eso, me ofrecieron el bachillerato. Y bueno, está. Decidí hacerlo. Y en el 2008 me ofrecieron empezar como pasante. Digo, no era lo que yo buscaba, pero me servía. Entonces, empecé a trabajar y me gustó mucho, me gustó mucho el ambiente. Era diferente ser funcionaria a ser simplemente estudiante. Era conocer las personas más desde adentro de la institución. Y fue muy lindo cuando pude concursar y pasar a la parte de administración. Fue cuando conocí lo que sería de adentro mismo la institución. Y conocer bien al director y a todos los funcionarios que ya estaban.